tanto yucateve todas las voces muy buenos días amigas amigos este pues hoy les quiero presentar algo muy este no novedoso yo siempre he dicho que hay que leer mucho y hay que seguir siempre leyendo no conformarse con lo que hemos leído sino que hay que seguir leyendo si entonces este hoy este pues es una gran noticia que este nuestro representante de cultura que es juan ignacio este taibo este es el señor ignacio taibo es un señor que pues ahora sí se sabe de lo que es de lo que es hablar de la lectura de la cultura quisiera que todos este escucharan este mensaje verdad porque necesitamos leer mucho para que este estemos a la altura de la situación no y yo quiero que en esta vez en esta ocasión dice que el plan es el del 20 para el 21 o yo siempre siempre he dicho que hay que leer este tanto en español como en tenec hay que leer siempre sí entonces este hoy yo quiero que ustedes este pues me apoyen vamos a escribir textos en tenec y luego los voy a invitar lo voy a convocar para que leamos en tenec guanato a home tenec tu canal tú han total con sal al caja han tuta la tenec al junic y nick y nick y tú a home tenec nick y chile vainiquí guava te llevan pata al balkin choo xian en el fondo de cultura este de nuestro país de nuestro méxico hay mucho libro que leer verdad esta vez presentaron un pues es un este es un juego de libros donde viene bastante de bastantes autores si viene de octavio pasa me gusta mucho el laberinto de la soledad verdad hay que leer libros y hay que leer libros no no solamente que nos cuenten o sino hay que saber este el valor de cada libro verdad que nos dice que nos cuenta verdad entonces amigos este los dejo tanto yucate ve todas las voces también es fondo de cultura y gratuita así nos vemos hasta pronto y nos vemos y ya como siempre les he invitado no dejen de suscribirse a este canal vamos a hacer un canal grande para que este podamos apoyar a mucha gente sí porque hay mucha gente que está allá en las comunidades que no llega a los medios algún día vamos a llegar allá necesito gasolina tengo carro pero no me alcanza para la gasolina pero pues eso no hay que quejarnos saludos amigos y nos vemos en el próximo vídeo por ahí hablando de cultura y sobre todo en tu bajo un técnico vamos a leer en huasteco en técnico te gustos